que la gracia y el amor del señor lo sigan fortaleciendo en medio de estos tiempos continuando con la serie oremos sin cesar quiero hablar hoy específicamente acerca de la meditación como parte de nuestra práctica de oración y para hacerlo quiero enfocarme especialmente en los salmos 1 y 2 ya que primero estos dos salmos son considerados por muchos como la introducción al libro de los salmos como un todo y segundo porque el libro de los salmos precisamente nos presenta de manera muy muy concreta muy práctica lo que lo que representa lo que significa este asunto de la meditación y específicamente con relación a la oración y varias cosas introductorias primero me parece importante tener en mente que los salmos típicamente pensamos de los salmos como esta colección de poemas o canciones oraciones donde entre ellos no hay mucha conexión en nuestra mente no vemos una conexión mucho menos vemos una trayectoria narrativa a lo largo del libro de los salmos pero se ha descubierto se ha probado en el mundo académico el mundo teológico de que efectivamente si hay una coherencia un mensaje en el libro de los salmos como un todo a partir partir del salmo 1 hasta el salmo 150 vemos una trayectoria un mensaje que se busca comunicar hay estructura hay intención en cómo se organizaron estos estos escritos poéticos de la antigüedad y todo tiene que ver de hecho para decirlo en términos simples con una figura mesiánica un rey un mesías ungido por dios que vendría en cumplimiento de pactos y promesas y que realizaría una salvación o un rescate escatológico por medio de una salvación de carácter apocalíptico es decir del cielo con poder y gloria y hay muchos de los elementos en los salmos que le dan color a esta historia varios libros que y recursos que luego les pudiera recomendar para el estudio de los salmos pero el salmo 1 y 2 se son considerados como la introducción al salterio y en adición esto es el salmo 1 en particular establece la tonada del libro entero vemos que dice lo siguiente bendito o bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en silla de burladores o escarnecedores sino que en la ley del señor o en la enseñanza del señor está su deleite y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua es decir será un árbol fructífero y vigoroso que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera no así los impíos que son como paja que se lleva el viento por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio una frase muy importante en el juicio luego dice ni los pecadores en la congregación de los justos otro término importante en esta introducción a los salmos porque el señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá y de seguro van a notar una relación directa de este tema que voy a desarrollar aquí con lo que hablé en el vídeo anterior acerca de clamar por sabiduría porque es precisamente de esta manera con un corazón inclinado al camino del señor en meditación de su palabra de sus testimonios que entonces crecemos en sabiduría y el salmo 1 introduce el salterio de esta manera introduce a un hombre a un hombre a una figura específica se ha argumentado también que en primera instancia o en primer lugar este hombre bendito del que se habla en el salmo 1 es de hecho el rey el ungido el mashiach ungido del salmo 2 de manera tal que el salmo 1 y 2 se unen para pintarnos la imagen de un rey sabio y fiel a su dios al dios que lo comisiona al dios que lo establece sobre sión su santo monte para regir con autoridad ese rey ha sido aquel que se ha dedicado a dios y a sus caminos de manera tal que ha rechazado el camino de los impíos ha rechazado el consejo de los malos no se hacen sentado en la silla de los burladores que se burlan de la idea de un juicio venidero se burlan de la idea de que van a comparecer delante de dios para rendir cuentas por sus obras y este este hombre manteniéndose fiel al padre es el recibe prosperidad o recibe éxito o victoria militar en la ejecución de su rescate del resto de los justos que se identifican con él y el castigo de los impíos que de hecho se alzan contra él y esta es la imagen que se nos presenta en el salmo 1 y 2 y en el corazón de esta de toda esta idea está el meditar de día y de noche y quiero hablar entonces un poco de esto porque lo que podemos lo que podemos derivar de esta idea al considerar el salmo 1 y 2 es que esta meditación implica escuchar el testimonio de dios y responder a él es un corazón que reflexiona acerca de la verdad de dios la considera en el corazón y responde a ella correspondientemente de manera tal que nos identificamos con esta figura mesiánica de estos capítulos 1 y 2 en lealtad a él en confianza en él en reconocimiento de él como aquel a quien dios autorizado como aquel que de hecho encarna la sabiduría de dios algo de lo que hablé en el vídeo anterior y esto nos lleva a temerlo a temer a dios a estar del lado correcto en la ecuación el lado de los justos de los que temen a dios que se refugian en él para ser librados de la ira de dios en el día final basándonos en esta imagen que nos presentan esta imagen que nos presentan los salmos 1 y 2 hay tres puntos específicos que quiero que quiero ahora enfatizar primero la meditación como rememoración o como recordación de dios de sus obras poderosas en el pasado y como lo que él ha dicho que va a ser en el futuro está directamente ligado con lo que ha hecho en el pasado dios por ejemplo realizó una gran salvación y un rescate poderoso de su pueblo israel en egipto los sacó de egipto abrió el mar rojo extendió su brazo con poder los trajo al monte sin ahí descendió con poder con fuego con trueno lo hizo temblar ahí le dio una ley estableció un pacto luego posteriormente los establece en la tierra por medio de grandes victorias militares le da un rey le da una dinastía hace promesas a esa dinastía acerca de un descendiente futuro que vendría y restauraría todas las cosas y se sentaría sobre el trono de david para siempre trayendo a todos los gentiles a todas las naciones hacia él para que aprendan los caminos de dios en sión y por lo tanto todo esto se liga al evangelio más adelante de manera tal que la meditación en los caminos de dios en las sobras de dios es una invitación a reflexionar a acordarnos de sus obras en el pasado con la nación de israel y aún con las otras naciones y esto tiene que ver en gran medida con el segundo punto al que quiero entrar que es el de la administración del don del espíritu o para decirlo de otra manera de la manifestación del poder de dios a lo largo de la historia y en la actualidad me explico podemos meditar acerca de las obras pasadas de dios en la antigüedad por medio de la biblia de las escrituras algo que es fundamental pero claro las acciones de dios en la historia no se limitan solamente a mil dos mil tres mil cuatro mil años atrás sino que dios ha actuado aún en tiempos recientes aún ahora mismo actúa y obra con poder en todo el mundo y para aquellos que hemos recibido de dios que hemos recibido manifestación de poder de dios se nos llama a reflexionar en eso aquellos que hemos probado tangiblemente de los poderes del siglo venidero una anticipación de eso una garantía de lo que vendrá por medio del espíritu ahora se nos llama a reflexionar en eso en esas obras poderosas de dios como una manera de afirmarnos en el testimonio de dios para que aún en tiempos de sequedad y prueba eso que hemos probado nos sostenga en el presente y en lo porvenir por lo tanto meditamos reflexionamos en las obras de dios que él ha hecho aún en la actualidad como parte de esa historia esa narrativa y que él ha estado desplegando desde la antigüedad hasta el día de hoy y el tercer punto que quiero mencionar para terminar es que esta meditación y reflexión nos lleve a una renovación de la mente y el corazón escuchen lo que pablo nos dice en efesios 4 17 al 25 él dice esto digo pues y afirmo juntamente con el señor que ustedes ya no anden ya no caminen como andan también los gentiles es decir aquellas naciones que no conocen a dios en la vanidad de su mente ellos tienen entenebrecido oscurecido su entendimiento su corazón están excluidos separados de la vida de dios es decir no tienen participación o herencia en la vida que vendrá por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas pero ustedes no han aprendido no han sido instruidos en el mesías en cristo de esta manera si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu en la inclinación en la disposición de su mente en los pensamientos del corazón que sean renovados y se vistan del nuevo hombre el cual en semejanza de dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad por tanto dejando a un lado la falsedad hablen verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros paulo aquí nos presenta un paquete de cosas súper contenido que se pudiera desempacar y hablar detalladamente pero la idea general la podemos captar a simple vista primero se nos llama a volvernos de malos caminos malas ideas malos pensamientos que no son conforme al testimonio confirmado de dios sino que lo que busquemos la renovación de nuestra mente la pureza de corazón no se da en un vacío se da al cultivar la meditación en estas cosas en el evangelio en el ejemplo de jesús en las palabras de jesús y los profetas y es así como nos vamos vistiendo de un nuevo hombre nos vamos renovando a la luz de la herencia y la gloria que viene para que seamos esos hijos sabios de los que hablé en ese vídeo acerca de clamar por la sabiduría y para terminar la idea es que como parte de nuestra vida adoración cultivemos una vida en las escrituras y cultivemos una vida también en el espíritu es decir donde por el espíritu recibimos entendimiento de las escrituras y por el espíritu recibimos confirmación del mensaje de esas escrituras con poder y esto ancla nuestro corazón y va renovando nuestra mente nuestro corazón delante de dios como sus discípulos así que inclinemos nuestro corazón a sus caminos meditemos y reflexionemos día y noche